Hace un par de meses nos hicieron una pregunta acerca de la planificación familiar en la Torá. ¿Qué dice la Torá acerca de la planificación familiar? Y aunque nos tardamos un par de meses recopilando información y buscando para poder contestar de la mejor manera esta pregunta, quisimos tomarnos el tiempo ya que una respuesta no necesariamente yo creo, yo pienso o yo me imagino, sino que tenemos que investigar, buscar para poder presentar este tema de la mejor manera. De entrada déjenme decirles, la Biblia no nos dice mucho acerca de este tema, ni en contra ni a favor. Así es que tenemos que buscar acerca de la historia, acerca del contexto cultural, acerca de los escritos rabínicos, los escritos judíos, para poder entonces deducir, presentar la información y poder decir, esto es lo que podemos ver a través de todos estos recursos. Más allá, no hay un versículo en específico que apoye, no hay un versículo en específico que esté en contra. Así es que esperamos que esta serie, que se va a llamar la planificación de la familia, ¿qué dice la Torá acerca de los preservativos anticonceptivos? sea de bendición para cada uno de ustedes. Si usted sabe de alguna persona que tiene dudas, preguntas acerca de esto, bueno, considere este video como una fuente de estudio para poder después usted validar la información y poder entonces tomar sus propias conclusiones. Habiendo dicho esto, esperamos que esta serie sea de mucha bendición para ustedes. Así es, así que acompáñenos en este su programa Hogar con Valor. ¡Gracias! 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 18 años ya estaban en el campo trabajando ya estaban tratando de formar un hogar para salirse, ir a armar una casa de paja una casa de estas sencillas para tener a su familia donde había tierra tierra por mayor cada quien era dueño de un pedazo de tierra el padre podía decirle esta tierra es tuya, esta tierra es tuya hoy, si usted no compra un pedazo de tierra si usted no compra una casa usted no tiene donde vivir usted tiene que estar rentando usted tiene que solventar todos estos gastos entonces, basado en todo esto queremos presentarles lo que dice la Biblia porque hay muchos que van a presentar este argumento de decir no, 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 todo lo que ustedes van a hablar de aquí en adelante no sirve porque el mandamiento número uno de los 613 dice multiplicarse fructificarse y que Dios el que tiene fe en Dios sabe que usted va a tener todo lo necesario para tener 10 hijos alimentarlos, darles estudio darle todo lo necesario y todo aquel que esté pensando en algo diferente a no multiplicarse quiere decir que no tiene fe en Dios y entonces es donde empezamos a crear una inestabilidad porque no estamos haciendo un equilibrio y no estamos viendo el mandamiento funcionar dentro de una sociedad que era muy distinta a la nuestra unos tiempos que eran muy distintos a los nuestros y ver como este mandamiento en función que no pierde su función sigue siendo un mandamiento y por eso por eso el recurso ortodoxo dice un niño y una niña porque hoy en día es sustentable que usted tenga un hijo y una hija pero si usted dura casado 50 años y 20 años de esos 50 son años fértiles ¿cuántos hijos usted no puede tener en 20 años? porque vamos a suponer usted se casó a los 20 y ahora pasaron 90 años y usted sigue casado que es muy raro ver eso ya suceder pero están los 90 y usted sigue casado usted se casó a los 25 vamos a poner y están a los 90 sigue casado ha pasado 65 años casado pero de esos 65 años vamos a decir de los 20 25 a los 40 fueron los años fértiles 15 años fértiles si usted fuera una máquina de hacer niños ¿cuántos niños pudiera ser en 15 años? ¿7? ¿7? contando el tiempo ¿7? bueno no 7 porque pues se supone que vamos a fructificarnos y pasaron los 9 meses pasó la cuarentena o sea 10 meses y viene el otro niño es más menos de menos de un año separados 15 años pudo haber tenido 12 hijos pero que pasó después de los 40 años hasta los 90 o que pasó mientras el hijo número uno llegaba a la edad adulta y luego venía el otro y vienen como escalerita a todos así es que es lógico es válido no está en contra de los valores bíblicos pensar en la manera de formar un equilibrio dentro del mundo y ahí es donde quisimos presentarle esta información y hoy ahorita estamos a modo de introducción para que usted vea que lo que vamos a hablar tiene que ver con el contexto de la edad fértil de una mujer la edad fértil del hombre el trastorno el trastorno hormonal mental el trastorno social que puede causar dentro aún del hogar dentro de los hijos todo esto todo esto pero vamos a vamos a el trastorno hormonal lo sufre más la mujer el trastorno hormonal el sabe que durante mucho tiempo no se le prestaba no se le prestaba cuidado a lo que hoy se conoce hoy a través de la ciencia médica se le conoce como trama posparto antes no se sabía que era eso la mujer dio al día luz se levantó hasta en su trabajo y después otra vez quedó embarazada y ya pero que hay de ese trastorno hormonal que puede que puede ocurrir en un trastorno posparto que si usted mira las noticias muchas veces se ha llegado a donde la madre misma mata al recién nacido porque está trastornada mentalmente por eso se dice posparto la mujer no está no está bien entonces cuando la mujer no está bien está en está en esta crisis posparto y después sale embarazada nuevamente porque pues no hay que planificar no hay que protección no hay que nada cuando acaba la cuarentena el hombre dice ya y vámonos porque aquí hay que reproducirnos qué pasa qué pasa dentro de la mujer qué pasa dentro de la mujer que tiene que estar cuidando un recién nacido un embarazo y aguantándolo a él y el otro que te anda corriendo ahí haciendo travesuras porque todavía está pequeño todo esto muchas veces crea estragos crea problemas crea situaciones trágicas dentro del matrimonio pero por qué porque muchas veces nos volvemos muy extremistas en decir no la biblia dice fructificados y multiplicados y aquí no hay nada de nada de esto ahora hay diferentes cosas y todas estas las vamos a ir tratando poco a poco así es que espero que ya vaya usted viendo qué es lo que vamos a hablar durante esta serie y pueda ir considerando que realmente tenemos mucho que aprender acerca de todo esto así es que habiendo dicho eso planificación familiar qué dice la Torah acerca de los anticonceptivos o los modos de protegerse o de planificar o de planificar como dijo mi esposo este es más introducción y lo vamos a ir haciendo desde digamos cero vamos a ir poniendo partes y partes y usted va a decir qué tiene que ver esto con lo otro porque también este este espacio lo vamos creando también pensando en los jóvenes en los que ya van a casarse o sea tiene diferentes etapas digamos para diferentes tipos de personas que las puedan no aplicar sino que escucharlo y obtener una información y así ellos ver qué es lo mejor exacto acabamos de salir de la serie del diagnóstico del matrimonio y como usted pudo ver cada etapa es muy importante especialmente la etapa de cero a tres años en donde se recomienda se recomienda expertos en la salud recomiendan que el bebé que los bebés los hijos lleguen después de los dos años de matrimonio donde se han sentado las bases ahora para que para que un hijo llegue después de los dos años tiene que haber un cuidado exacto porque eso crea inestabilidad y si usted no ha visto la serie el diagnóstico del matrimonio vaya al canal de youtube vaya a teshuva vaya algo nuevo para ti y ahí busque el diagnóstico del matrimonio parte 1 hasta la parte 6 la parte 1 donde hablamos de 0 a 3 años y donde muchos psicólogos muchos expertos de la salud dicen bueno para que haya una base sólida dentro del matrimonio es recomendable recomendable no es obligatorio no es obligatorio pero es recomendable que los hijos nazcan después de los dos años cuando el matrimonio ha sentado unas bases firmes unas bases sólidas y ahora está preparado para recibir un miembro más a esta familia que acaba de unirse como le hacemos entonces si no hay que cuidarnos si hay que irnos a la voluntad de Dios y si hay que hacer todo esto entonces no podemos lograr esa 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 recomendación dada por los expertos y porque los expertos dan esta recomendación porque muchos de los matrimonios que han tenido problemas son aquellos matrimonios que empezaron temprano no no se consolidaron no tuvieron las bases y tuvieron un integrante más que vino a distorsionarles más el escenario que ya tenían ahí así es que nosotros lo vivimos en carne propia y podemos decirlo que aunque nosotros decíamos estar listos muchos de los que han escuchado nuestro testimonio está decir listos que estábamos decir listos para un bebé cuando vino el embarazo y vino la pérdida de ese bebé creó muy creó muchos estragos y muchas cosas que tuvimos que lidiar por años ¿por qué? porque nosotros decíamos no si es la voluntad de Dios la vamos a hacer y si es la voluntad de Dios y muchas veces en nuestra en nuestro afán de cumplir la voluntad de Dios nos metemos por caminos donde nos va mal así es así que vamos a analizar un tema que no es nada de fácil dialogar y no es que seamos expertos pero vamos a aportar un poco acerca de la planificación familiar este tema es parte de dos o sea esposo y esposa donde unidos y comunicándose van a tratar van a tratar de una manera fácil y amplia posible este tema aunque siempre considerando que esto corresponde a cada uno de nosotros o sea tenemos cada quien informarnos y así ampliar este tema con conocimiento personal ya que hay mucho de que hablar y como dijo mi esposa como leyó cada uno de nosotros tenemos que informarnos y ampliar este tema con conocimiento personal ya que hay mucho hay mucho de que hablar y esto que le estamos presentando solo es información usted tiene que asegurarse de hacer su parte validarla investigar y como bien decimos si esto ya no aplica para usted quizás usted diga pero yo ya tengo mi familia ya esto ya no me interesa pero que hay de la familia que viene de su familia queremos darle buenos consejos a nuestros hijos queremos ver que nuestros hijos tengan matrimonios exitosos entonces tenemos que hacer la tarea hoy para que nos dé buenos resultados mañana de lo contrario nuestros hijos van a pasar la misma escuela que nosotros pasamos la escuela del aprendizaje a paso a la brava a la brava a paso veloz aquí no hay tiempo de aprender aquí usted aprende pedaleando en el tiempo que usted va pedaleando sí vamos a tratar de ser lo más concreto posible para que podamos contestar esta pregunta que se nos hizo hace unos días atrás o sea meses esta pregunta es muy inquietante sobre todo en este caminar de la fe vamos a iniciar diciendo que tenemos que comprender que es muy necesaria la planificación familiar y ya lo hablamos ya hablamos por algunas de las cosas por las cuales es necesaria la planificación pero vamos a seguir abundando en muchos otros ok lo que le dijimos fue por encimita porque es necesaria empezando por el bienestar del hogar hay muchas familias que tienen diferentes o diversas opiniones para tomar este tipo de decisiones bueno nosotros como personas que tenemos o practicamos una fe en la biblia o sea Torah encontramos en su palabra que la planificación es algo de que de entrada no es algo que está completamente en nuestras manos nosotros confiamos y tenemos la fe puesta en que el creador dios eterno es el único dador de la vida o sea también vamos aclarando ¿no? único dador de la vida y también si en su voluntad así sea que él lo permita él también detiene o corta la vida en la concepción vemos en las escrituras mujeres que no podían concebir pero también vemos que hay hay mujeres que ya en la edad avanzada si pudieron dios es el que tiene el control dios es el que da la vida dios es el que quita la vida y podemos encontrar muchos ejemplos dentro de las escrituras en donde mujeres de edad avanzada tuvieron hijos háblese de una Sara 90 años háblese de una Rebeca 60 años háblese de una Raquel Raquel la Biblia no nos dice la edad que tenía Raquel pero también fue estéril por mucho tiempo háblese de una Ana que también fue estéril por mucho tiempo háblese de Elizabeth la mamá de Juan que de Johanan que también fue estéril por mucho tiempo así es que encontramos encontramos muchos datos de mujeres que en edad avanzada pudieron concebir ahora eso es lo que se considera la Biblia como un milagro que viene de parte de Dios no podemos tomar eso como un precedente y decir a mis 60 años yo puedo quedar embarazada porque Dios lo puede hacer bueno y Dios lo puede hacer pero pero hay que ver que eran otros tiempos realmente cuando la Biblia nos dice que Sara era de 90 años y nos dice que prácticamente era como una joven nos habla de gente que vivía hasta la edad de 120 130 pero eran fuertes estaban fuertes no tenían tanta enfermedad no tenían tanta cosa como hoy en día así es que no se vaya a poner muy bíblico a decir no pero nosotros a los 50 60 70 todavía podemos hacer algo así bueno y pues eso solo fue a través del milagro lo que estábamos hablando que viene de lo alto sin embargo ya en nuestra sociedad y a través de los siglos incluso los métodos anticonceptivos han formado parte de las diferentes culturas por diversas razones en algunas ocasiones fue por causas como por ejemplo el de la esclavitud donde las mujeres no querían tener hijos para que no nacieran bajo esclavitud y decidían optar por ciertos tipos anticonceptivos la realidad es que los métodos anticonceptivos pues naturales y algunos que se hicieron fabricaron a través de componentes de la naturaleza no es algo nuevo así es que los anticonceptivos aparecen desde muchísimos años algunos personas optaron porque había guerras había esclavitud y muchas mujeres no querían que sus hijos nacieran dentro de la esclavitud así es que optaban por métodos naturales algunos fueron fabricados a través de los componentes de la naturaleza pero eran algo muy algo muy conocido pero que igualmente eran tóxicos porque antes se usaba mucho el plomo y el mercurio para y como métodos de anticonceptivos usted solo pone en google anticonceptivos antiguos y así así evitaban las mujeres el embarazo le saldrá mucha información donde usaban la naturaleza y pues el mercurio y plomo como método de anticonceptivos usted no crea ya sabe lo que tiene que hacer y eso es validar información mire y eso es verdad mire déjeme déjeme hacer algo si vas a poder déjeme hacer algo por aquí déjeme hacer algo por acá vas a verificar te vas a ir al google se va a ir al google ya vio déjeme ver dónde estoy dónde estoy me veo aquí aquí estoy entonces vamos a poner mire déjeme déjeme lo llevo por acá aquí tengo anticonceptivos antiguos así evitaban las mujeres los embarazos y aquí lo primero que le sale déjeme hacerlo un poquito más grande a ver si puedo dónde está ok ahí está ahí está mire anticonceptivos antiguos así evitaban las mujeres los embarazos y aquí y aquí aparece mire en todo el mundo las civilizaciones antiguas usaban metales pesados como el mercurio y el plomo el arsénico para evitar los embarazos los antiguos egipcios griegos y chinos daban mercurio líquido plomo líquido o arsénico o una combinación de estos para evitar la concepción y aquí usted puede encontrar anticonceptivos antiguos así evitaban las mujeres los embarazos miel y acacia estiércol de cocodrilo preservativos o sea ahí usted le busca seis métodos extraños que usaban en el pasado para evitar los embarazos ahí lo tiene usted puede validar queremos presentarle para que usted vea que usted pone en google el buscador de google anticonceptivos antiguos así evitaban las mujeres los embarazos y usted se va a encontrar que esto no es de ahorita esto es de muchísimos años estamos hablando de civilizaciones como civilizaciones chinas civilizaciones de mesopotamia egipcia que son sumerios asirios griegos así es que ahí usted tiene ya le pasé la ya lo verificó el primero usted puede verificarlo para que usted mismo se dé cuenta bueno a pesar que las personas tenían acceso a esto la religión lo veía así como algo muy escandaloso y se veía muy mal dentro de la religión donde las mujeres pudieran tomar estas decisiones de prohibir los embarazos y en la edad media hay libros que se escribieron con muchos métodos anticonceptivos y es por eso que usted hoy los encuentra en la búsqueda en google pero como dijimos habían razones por la cual las mujeres tomaban esa decisión y eso es muy cierto lo verificamos ahí nos vamos a dar cuenta de que diferentes religiones en las culturas en las civilizaciones teníamos tu punto de vista acerca de estos métodos algunos los aprobaban algunos otros no los aprobaban pero esto ya dependía de cada cultura y cada civilización a través de las últimas décadas hemos estado viendo cada vez mayor un fraude en los métodos anticonceptivos en las diferentes culturas y uno de los mayores motivos por los cuales las mujeres deciden postergar la maternidad la mayoría tiene que ver con las realizaciones personales y profesionales pero eso ya es algo en nuestros días donde llegamos con índices de embarazos tardíos y eso quiere decir que mujeres mayores de 30 años quieren y están comenzando por primera vez a embarazarse y tener hijos o sea estamos en otra época estamos hablando que en nuestros días es muy alto el índice de mujeres que son mayores de 30 años y quieren comenzar a tener familia por primera vez ¿por qué? porque se ha dado un incremento en cuanto a las realizaciones personales profesionales usted le puede atribuir esto a la agenda feminista le puede atribuir esto a lo que usted quiera pero es una realidad en que hoy la mujer la mujer piensa la gran mayoría de mujeres piensa más en tener una profesión tener una carrera tener realizaciones personales antes de cumplir con la meta de querer tener hijos y no está mal pero esto también es un gran problema ¿por qué? porque vamos a darnos cuenta entonces que tenemos índices que antes no ocurrían donde mujeres de 30 35 y 40 años teniendo hijos por primera vez y vamos a hablar sobre todo cómo fue creada la mujer cuáles son esas edades fértiles óptimas para la reproducción y pues como el creador nos ha dado también de indicaciones educativas y vamos a verificar si son permitidos para valernos de ellos pero entonces evitar o incluso para poder elegir por el embarazo vamos a vamos a darnos cuenta si son permitidos para valernos de ellos para entonces evitar o incluso elegir el embarazo cuáles son los métodos y realmente podemos valernos de ellos o no y mi esposa decía vamos a ver cuál cómo cómo fue creada la mujer cuáles son las edades fértiles óptimas porque debemos pensar que hay una edad óptima que es fértil para la mujer para poder tener esos hijos sin problemas ok bueno ¿por qué se postergan los embarazos y cuáles son las razones? hay razones que no son buenas y esa es que ha que hay metido mucho el feminismo donde se le ha implantado a la mujer en el sistema educativo que se dice primeramente estudia primeramente realízate tú y es ahí donde vemos que ya las mujeres a los 30 40 años ya le pueden pagar un buen dinero y así ya se podrían mantenerse solas pero cuando eran de 20 a 30 dijeron soy muy joven para qué voy a traer hijos al mundo y eso es verdad entonces las agendas feministas el feminismo donde se le ha se le ha implantado a la mujer que primeramente tú realízate tú primeramente estudia realízate y vemos donde las mujeres llegan a la edad de 30 40 años tienen una buena posición tienen un buen salario no dependen de nadie pero ahora dicen quiero tener hijos pero cuando cuando tenían 20 años cuando tenían 30 años dijeron son muy jóvenes son muy jóvenes no puede interrumpir mis planes no puede interrumpir lo que yo tengo para realizarme y tener un hijo entonces voy a esperar hay de los dos lados que tenemos que empezar todo esto por eso le estamos hablando todo esto para que usted vea todo todas las bases y todos los principios que tiene que ver con lo que estamos hablando para la edad de 20 30 años tenían todas las capacidades que un bebé necesita pero es solo pensando en lo material y pues a veces no llegan a tener estabilidad amorosa por decirlo así eso hace obviamente que no elijan a un hombre para tener su familia pero en realidad no se sienten preparadas para dar este paso ni siquiera para la unión matrimonial sí pero miremos cuál es la mejor edad en la mujer y qué tenemos que saber y tener en cuenta entre los 18 y los 25 años por eso les dijimos al principio van a decir ustedes estos están más perdidos no están después lo va a poder conectar porque ahorita solo estamos como dijimos en introducción información para todos por eso mire muchas veces decimos no pero es que el judío se casa y es más ellos buscan la noche en que la mujer es más fértil para que sea la boda para que ellos tengan intimidad y entonces el bebé ellos no están esperando un año dos años el bebé nace inmediatamente ok pero vamos a comparar ok antes de pesar ese argumento que es válido vamos a pesar cómo cómo el judío llega a un matrimonio bueno llega en donde hubo un noviazgo que puede ser corto relativamente corto en donde hay un compromiso hasta la primera parte de la boda donde prácticamente es esposo y esposa pero no viven juntos de ahí por eso el hombre de ahí el hombre tiene la obligación de ir y preparar la casa preparar el hogar preparar donde él va a vivir con su familia que es de ellos no la va a llevar a vivir con papá no la va a llevar a vivir con mamá tiene la obligación de ok ya se casó ya hizo el compromiso ya le dio el anillo a la mujer ahora tiene un año aproximadamente un año para preparar todo para traer a su mujer es que el hombre va prepara el hogar prepara todo se asegura de que el hogar tenga todo lo necesario que esté funcionando para cuando llegue la esposa el hogar empiece a caminar llega la esposa tienen hijos pero ya tienen una estabilidad si usted se da cuenta el judío es un hombre que financieramente está bien financieramente está bien y tú mencionaste novios y van a decir en los judíos no se hacen novios que no se que está correcto hay una etapa de conocerse conocerse y prácticamente esa etapa es donde después novios es cuando llegan al compromiso de decir ok y él se va pero voy a dar una que tú vamos a vamos a alcanzarlo pero es así en nuestra cultura de este lado el muchacho no tiene ni trabajo no ha terminado ni la escuela no sabe ni cómo ganarse la vida y cuando embarazan a la jovencita quien paga los platos lo primero que es o nos vamos con tus papás o nos vamos con mis papás pero yo no tengo que ofrecerte ahorita un lugar que ofrecerte y pasan pueden pasar 2, 3, 5 10 años en el cual la familia nunca tuvo un hogar nunca tuvo una casa y es más los niños anduvieron de arrimaditos de aquí para allá porque nunca tuvieron un hogar así es que si vamos a pensar de que no pero es que el judío lo hace de esta manera bueno entonces si nosotros queremos vivir como el judío pues enseñémosles a nuestros hijos que cuando ellos estén listos para tener hijos ya tengan casa ya tengan un trabajo ya tengan todo lo necesario para atraer a la muchacha ofrecerle su hogar ofrecerle su estabilidad y entonces los hijos puedan nacer ahí crecer ahí y estar estar sanos ahí una gran diferencia de la noche a la mañana no podemos decir no pero es que el judío hace esto sin ver el estilo de vida que ellos mantienen y decir nosotros podemos ser igual pero vivir una vida desordenada que no tiene estabilidad no tiene nada de lo que ellos tienen entonces cuando nosotros vamos a traer un argumento como este no pero el judío se caza en el día más fértil porque él sabe que cuando ellos van a tener la intimidad el niño va a llegar inmediatamente al hogar si pero ya tienen todo si pero ya tienen ya tienen todo ya tienen la vida planeada figurada y todo nosotros la mayoría de nosotros padres que usted que me escucha que quizás tenga 5, 10, 15, 20, 30 años de casado tuvimos que ir resolviendo los problemas a medida que los íbamos caminando no teníamos nada nada planeado hay una gran diferencia pero la dama más fértil para volver al tema la dama más fértil es la que se encuentra entre los 18 y 25 años esa es la dama más fértil que puede haber dentro de la mujer ok no se enoje conmigo estamos platicando bien ya nos regañaste ok estábamos hablando que era más fértil no la mujer puesto que antes puede ser que llegue a tener ciertos elementos contraproducentes aunque obviamente con información con salud se puede lograr un embarazo antes de los 18 sin embargo suele ser lo ideal y pues después de los 25 años empieza el declive empieza la decadencia de la fertilidad en la mujer después de todo este gran repertorio que hasta ya nos regañaron digo nos explicó vamos a ver si podemos desarrollar este tema y eso será la próxima semana porque ya se nos fueron 40 minutos y queremos que estas estas pláticas se mantengan dentro de los 35 45 minutos para que usted pueda regresar y poder decir bueno es interesante lo que se está hablando quiero aprender más así es que no estamos ni a favor de todos los anticonceptivos ni en contra de todos los anticonceptivos porque a medida que vayamos a ir estudiando todo esto por eso lo estoy diciendo no juzgue este libro por la portada ni digan estos son estos son los no liberales que ahora van a salir con que uno puede usar cualquier cosa no vamos a evaluar vamos a estudiar vamos a ver y vamos a pesar las diferentes culturas vamos a pesar la forma de nuestra de pensar también y vamos a darnos cuenta de que aunque la biblia no nos da indicios fuertes o un versículo fuerte pero la biblia está a favor de una cosa la biblia está a favor de shalom que es la paz la biblia está a favor de la estabilidad social mental económica de un hogar la biblia está a favor de que una familia sea sana sea sana en todos los aspectos y si nos vamos a dar cuenta de esto la próxima semana vamos a hablar que sucede cuando un niño nace después de los 30 35 años bueno el riesgo de que sea un niño sano es mucho más bajito al niño que nació entre los 18 y 25 años ah pero que hay que hay de entonces si estamos diciendo que se puede tener hijos entre los 18 y 25 años que hay de la carrera que hay de la realización que hay de todo esto bueno acuérdese que ahí es donde tenemos que entrar a la mentalidad la mentalidad matrimonial cuenta mucho porque aquí tenemos que entender que somos un equipo y el equipo cuenta de dos dos jugadores ya no solo uno entonces si yo quiero que mi mujer se realice mi mujer termine sus planes pero también quiere una familia ah pues entonces tengo que ver como planeamos balance para ver que haya un balance que se pueda tener la familia pero que se pueda tener la realización y que el hombre como la mujer puedan terminar sus estudios puedan ser realizados y puedan estar con una estabilidad que al fin de cuentas es lo que busca la biblia si nosotros vamos a ver la torá como un estilo de vida nos vamos a encontrar que lo primero que va a ser la torá la biblia las instrucciones de dios los mandamientos va a crear un balance y una estabilidad en el matrimonio en la familia y en todo lo que nosotros hagamos así es que si se puede tener una estabilidad si se puede tener una planeación si se puede ver siempre y cuando consideremos el plan adecuado porque vuelvo y repito no es de que usted puede planificar ahora usted vaya y escoja lo primero que se le ponga enfrente no porque hay de planificación hay de métodos a métodos y ahí es donde tenemos que entrar yo como una persona que cree en los valores bíblicos una persona que cree en los mandamientos yo no puedo correr a tomar cualquier cosa pero si puedo considerar algunas opciones que son saludables que son dentro de lo que es el límite establecido de la torá dentro de los límites el límite establecido de la torá la halajá que son las indicaciones de los rabinos pueden estar dentro de los parámetros de lo que es de lo que es una planeación adecuada kosher y no kosher adecuado así es que esta fue la introducción de lo que es este de lo que vamos a tratar de lo que es esta serie y espero que podamos aprender mucho como dijo mi esposa no solo para nosotros sino para nuestros hijos muchos de nosotros tenemos hijos de 18 20 años que ya están entrando en esa etapa en la cual consejos de este tipo para verlos bien realizados saludables y sobre todo bendecidos y en paz pueden ayudarnos así es que si este video le fue de bendición compartan nuestras redes compártanlo con aquellos que están por ahí esperando una palabra para poder para poder ser bendecidos y no nos crea nada vaya Google ahí está Google yo le mostré que faciliza es ir a Google poner la información y ahí le sale y usted puede ver que lo que estamos hablando realmente ha sido parte de meses de estudio esto no fue que lo planeamos hace dos horas vamos a hablar de este tema y vamos a tirarlo sino que hemos tratado de informarnos lo mejor posible para traer una información que al fin de cuentas ¿sabe qué? al fin de cuentas lo mejor de todo esto es que al fin de cuentas usted va a tener la última palabra en lo que usted quiere hacer esto solamente es información consejos algo que usted puede considerar pero no lo estamos obligando a nada usted es el que va a decir después de haberlos escuchado después de haber validado yo la información después de haber orado después de haber hablado con mi cónyuge esto es lo que esto es lo que vamos a hacer y es por eso que se tomó tiempo porque no es nomás voy a me la saco de la manga y mira te voy a decir esto por eso a la persona que nos nos dio el reto nos dio el reto hasta hoy le estamos dando lo que hemos podido recopilar y vamos a dar para él pero también vamos para lo vamos a hacer como para como dijimos para general general es que familia nos vemos la próxima semana misma hora mismo canal tenemos una cita para continuar con esta serie planificación de la familia que nos dice la torá acerca de ello vamos a averiguarlo shalom familia bendiciones shalom abandonydi�� chave 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 Gracias por ver el video.